Mantra para activar la intuición, acompañado de mi pintura creada con intención, el sol en la frente. El mantra es Om Namor Uru Dev Namor. Significa hacer una reverencia a la inteligencia infinita, a la sabiduría creativa y al maestro interior. La palabra mantra en realidad no es una palabra, sino dos palabras sáncritas. Mantra. Mantra significa mente. Tra significa el calor de la vida. Un mantra no puede ser traducido a nuestro idioma o cualquier otro idioma en palabras literales, ya que se trata de significado e intenciones. Son creados como una vibración de sonido que afecta a nuestra energía. Traducirlos literalmente es deshacer ese poder vibracional, ya que cada expresión, así como suena, contiene lo que necesita para lo que fue creado. Tú puedes crear tus propios mantras con las palabras que tengan significado para ti, y luego repetirlos y van a crear también una vibración en ti. Pero estos mantras, creados por monjes tibetanos, en idioma sáncrito, tienen el poder de la energía original y de la carga que se le va agregando a través de los años y siglos, a través de su uso, así como están. De la misma forma, las pinturas que acompañan en estos videos han sido creadas con intención, paso a paso, y recargadas después, con la misma intención de quienes la van utilizando. Por eso ahora, utiliza este video que te va a recargar a través de la expresión mántrica y de la expresión mántrica de la pintura. Repite el mantra hasta el final del video, y para que un mantra se aferre a nosotros, y perdure y haga realmente su trabajo, hay que repetirlo por lo menos durante 40 días. Puedes repetirlo sin el video si deseas, pero en ese caso hay que repetirlo 108 veces a la mañana, 108 veces a la noche antes de dormir, porque tienes el poder del mantra solamente. Si lo haces observando el video, hazlo también de mañana y de noche antes de dormir y apenas despiertas, pero no es necesario hacerlo 108 veces, sino que lo haces todo el tiempo que dura el video, si quieres lo puedes volver a repetir. Cuanto más lo repitas mejor, pero vas a tener el doble efecto, porque también la pintura es una especie de mantra visual. Entonces, si lo repites con el video, no hace falta repetirlo 108 veces. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Te dejo aquí el mantra para que tú lo sigas repitiendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.